En primer lugar, hasta por dos minutos, la senadora Marta Lucía Mícher Camarena de Morena. Por favor, señora senadora, desde su curul, por favor. Gracias, senadora presidenta. Primero quiero decirle al senador que me antecedió que entiendo su postura de oposición, que entiendo, por supuesto, lo que significa para usted la situación por la que está pasando su amigo, pero creo que no hay necesidad de faltarnos al respeto. Es lo único que le pido, que no nos faltemos al respeto. No tengo conocimiento de lo que sucedió con quien usted ha mencionado, lo voy a averiguar y por supuesto que haré lo que me corresponda. En mi conciencia lo haré con mucho gusto. Quiero decirle a este grupo, a este grupo parlamentario, a todos los grupos parlamentarios que hoy, y son tres temas que tengo nada más un minuto para decirlo, hoy se conmemoran 15 años de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias y todas las reformas en este Senado se han aprobado por unanimidad, gracias al trabajo y al esfuerzo de todas y todos ustedes. Nadie en el mundo tiene una ley como la que tenemos en nuestro país, nadie en el mundo tiene la alerta de género, nadie en el mundo tiene los centros de justicia, nadie en el mundo tiene una ley, ni España, que es tan avanzado, tiene una ley como la nuestra. Felicidades a todas y a todos los que hace 15 años aprobaron esa ley que bien, como toda ley es perfectible, se ha estado reformando. Segundo tema, me permite, voy a terminar con todo gusto cuando termine. Segundo tema, también a nosotros nos afecta que el compañero del Río esté en la situación que está, claro que nos afecta, es nuestro compañero, pero tenemos que seguir y apegarnos a la ley, tenemos que esperar a que el proceso lleve su cauce como debe de ser. Y por último quiero agradecer y quiero felicitar al gobierno de México por la reconsideración que se ha tenido de no nombrar al señor Salmerón como embajador de Panamá y celebro y festejo que Jesúsa Rodríguez sea ahora la embajadora de México en Panamá. Muy merecido, una gran representante. Y por último decir, señora presidenta, que en el comunicado que hice público ofendí a las mujeres, se sintieron abandonadas y desamparadas y les digo a todas que no he cambiado de lucha, que sigo en esto y que voy a seguir y me voy a morir en la raya defendiendo a las mujeres y las niñas para una vida libre de violencias. Estamos en esto, vamos a seguir trabajando y esperemos que la razón, que la justicia siente sus reales en este Senado y el diálogo y el respeto por las diferencias también. No nos merecemos un Senado irrespetuoso, grosero e irreverente, nos merecemos el diálogo que todas y todos estamos por hacer. Gracias, senadora.